Guanajuato y San Luis unidos por la música Aquí llegan los hijos del viejón Ramón Valver Es ilimitado Los Tuba Boys y Conjunto Ilimitado Oyelo, oyelo, oyelo Pues quien la entiende Primero jura que no puede estar sin mi Luego me sale con que tiene dudas Aquí estamos jugando Mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer Quien se vaya cocinando Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi nadie me grita Bájale tres rayitas La puerta está muy grande La luz se puso en verde Y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita El sueño no me quita Nomás no esté llorando Pero no me ande extrañando Porque para ese entonces Yo ya le habría olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando Y se llama cuando fuimos nada Y pégase un grito Ramón Valver Jr. Hay dolor Para en el mundo Que me quiero bajar Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antocó Pero que el amor es raro Poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo Y cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Y se va muriendo mi alma compadre Y arriba Guanajuato Si señor Y vámonos con otra compadrito Porque son los Puma Boys Y conjunto ilimitado Si señor Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas De mí Amor y Ernesto Valver Conjunto ilimitado ¡Ánimo!